En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame, bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así Y amame otra vez, tus palabras valen más, me acarician siempre como final Acaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Por todo nuestro amor, los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quiereme Tiemblo lleno de inquietud, cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Yo veo que regresas y me abrazas y me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más, me acarician siempre como final Acaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Por todo nuestro amor, los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quiereme 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 Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Por todo nuestro amor, los dos Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quiereme 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 Gracias.